¿Qué es el Departamento de Boquerón? Para que un expediente, para que venga un equipo de asunción y le haga el seguimiento al expediente. Ya no meses y años buscando familias acogedoras. Yo le hablé al señor presidente de la situación de cómo está nuestro país en lo que es cuidados alternativos y adopciones. Cuando decimos adopciones, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Tarda mucho. No solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos de la situación. Y unos 80 recursos humanos para conformar los equipos técnicos en este primer año a nivel país se están sumando tanto para la DICUIDA, la Dirección de Cuidado Alternativo, como para el Centro de Adopciones. Y la decisión que tomamos con el presidente es descentralizarlo. Por lo menos un equipo técnico en cada departamento. Y ese equipo, además de agilizar los procesos, se va a encargar de algo muy importante que queremos hacer dentro de todo esto. El trabajo de identificación y captación de familias acogedoras. Esa va a ser una instrucción directa que le vamos a dar a estos equipos. Nosotros necesitamos que en todos los departamentos existan familias acogedoras. Se va a trabajar con las CODENIS y que podamos tener familias acogedoras en los cuatro distritos del departamento de Boquerón. Dentro de una familia es donde mejor puede estar un niño. También blindamos una parte del aumento que se tuvo para poder apoyar financieramente a la familia acogedora. Quienes tenemos hijos sabemos lo que cuesta tener un hijo. Y ese niño que está acogido es tu hijo en ese momento. ¿Verdad? Hay que comprar pañal si es muy chico. Hay que comprar ropa, hay que comprar leche o alimento. Tiene que ir a la escuela, tiene gasto de salud. Las familias acogedoras van a recibir un apoyo financiero del Estado por primera vez. Entonces, esa es otra novedad. Y todo esto se va a hacer dentro del Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopciones que con el Presidente de la República y la Primera Dama vamos a estar lanzando oficialmente en el mes de septiembre ya con todos los equipos incorporados y todos adiestrados. Gracias. 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 Gracias.